Dime lo que pasa contigo, solo siento frío cuando no estás aquí Dime si tú sientes lo mismo, si quieres conmigo, quiero hacerte feliz La música siempre será mi único consuelo, no voy a parar hasta que el Tade llegue hasta el cielo Me enamoré, me ilusioné y casi no lo cuento por esa mujer Si sigues así no conseguirás nada decían, pero no saben el trabajo de todos los días Como Naruto he corrido y de eso se reían, lo que no saben es que se llega más lejos de lo que creían Eso ni yo me lo sabía, todo ese tiempo sanando heridas, aunque no curan todavía Aunque no curan todavía Y nunca pienso desaparecer, esto es lo que quiero y me da placer La claridad y la pasión que uso en lo que hago, escojo siempre el rojo y blanco ante todo hermano Dime lo que pasa contigo, solo siento frío cuando no estás aquí Dime si tú sientes lo mismo, si quieres conmigo, quiero hacerte feliz Valoro demasiado a la gente que ha ayudado Cuando yo pueda, yo también os daré la mano Y aunque todo esto siempre a mí me duela, el que no arriesga nunca vuela A toda vela, esto no frena Juntos a escribir esta novela La veo jula de ella que mira donde uno desea El corazón ya me palpita aunque tú no lo creas Cumpliendo el objetivo Y hay veces que uno piensa, ¿y dónde sigo? Mara quiero que seas de esto testigo De que voy siempre por buen camino Y nunca pienso desaparecer, esto es lo que quiero y me da placer La claridad y la pasión que uso en lo que hago, escojo siempre el rojo y blanco ante todo hermano Dime lo que pasa contigo, solo siento frío cuando no estás aquí Dime si tú sientes lo mismo, si quieres conmigo, quiero hacerte feliz